¿Qué es el Fuego Deportivo? Bueno, el Fuego Deportivo es un evento, es el evento místico que tienen los Juegos Nacionales por Naturaleza. Es el paso del espíritu deportivo que viene desde los ancestros. Es la unión alrededor de ese espíritu donde los máximos representantes del deporte en Colombia se reúnen alrededor de estas justas, de este evento, de esta fiesta que finalmente lo que busca es unir a los pueblos. Ese trabajo se hizo gracias al trabajo en equipo de protocolo deportivo de la Escuela Nacional de Deporte junto con la Unidad de Bienestar Universitario, donde pudimos convocar a muchos de nuestros estudiantes para que apreciaran y acompañaran el Fuego Deportivo, un recorrido a nivel nacional donde la Escuela Nacional de Deporte hace parte, así como todo el país. El Fuego Deportivo, como les decía, arranca o se prende en la Sierra Nevada de Santa Marta y recorre todos los rincones del país, precisamente llevando ese espíritu, lo que representa el Fuego Deportivo es eso, el espíritu, la unión, la lucha de los pueblos, cuando se hace el relevo en cada ciudad, eso es lo que está representando, el paso de generación en generación, el paso de ese relevo, ese fuego que yo le paso a mi compañero.